¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? Me llamo el Mono Juan. ¡Hola, hola! Soy Jorge. ¡Ah, muy bien! Jorge, déjame darte un beso y un abrazo. Y esta niña, ¿cómo te llamas? Estefany. Estefany. Sí, ella es mi amiga. Y me contaron que te gusta soplar burbujas, ¿es verdad? ¿Te gusta soplar burbujas? Muy bien, muy bien. A mí también. Sí, es divertido. ¡Buen trabajo! ¡Guau! 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 ¡Adiós! 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 ¡Déjame que te dé un beso y un abrazo! ¡Adiós! ¿No me das un beso? ¿No le das un besito al Mono Juan? ¡Dale un besito! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!